¿Qué tal chiquimamis? Bienvenidas una vez más. El día de hoy quiero compartir con ustedes una técnica que... les confieso que no soy para nada una experta, aún así quiero compartir con ustedes los resultados. Puedo decir que esta es una de las primeras veces que tengo éxito con una técnica y bueno, la quise compartir con ustedes, ya que esto no se me da para absolutamente nada. La verdad, admiro a todas aquellas chicas que saben hacer esta técnica porque es bastante, bastante difícil, pero también me he dado cuenta a lo largo de las veces que lo he intentado de hacer, veo que es cuestión muchas veces de práctica y otras tantas acerca de los productos que se utilizan. Todo, todo, todo es cuestión de probar, de fallar y volverlo a intentar. No hay más. Esa es la sopa de todos los días con esta técnica. Y bueno, para mí esta sería una de mis prácticas. Y sin más ni más, aquí comenzamos. Para comenzar con nuestro marmoleado en agua, Water Marble, lo que se recomienda que utilices una capita de esmalte blanco. Yo ya lo hice en la uña que voy a hacer esta técnica y para eso estoy utilizando este esmalte de Wet n Wild en el color French White Cream. Y apliqué una capita. Lo que voy a hacer a continuación es aplicar látex líquido. Voy a traer este producto algo muy abajo y puedes utilizar cinta en caso de que no tengas látex. Te voy a dejar... Y también lo voy a hacer por la parte de atrás y aquí. Aquí mismo te voy a dejar un pequeño clip de cómo poner la cinta en caso de que no tengas látex. Y bueno, ya apliqué látex alrededor de la uña y trata de evitar que el látex quede en la uña ya que si esto sucede ahí donde hay látex no se va a adherir el esmalte. Si te fue... Si te puedes dar cuenta, aquí en esta área donde está ya oscuro, quiere decir que ya está seco, a diferencia de aquí que todavía se ve un poquito más claro. Mientras esto se seca, te voy a decir lo que vamos a utilizar para hacer el Water Marble. Este es un vasito de esos como de papel encerado. Es de 3 onzas. Y aquí vertí agua embotellada. Se dicen muchas cosas acerca del agua. Hay quienes usan agua filtrada, hay quienes usan agua de la llave, hay quienes usan agua embotellada. Yo te sugiero que pruebes con las que tú puedas para ver con cuál te funciona mejor. Los esmaltes que voy a estar utilizando son este de Essie en el color Who is the Boss? Y este de Orly en el color Prince Charming. Aquí tengo un palito de naranjo y le había puesto algodón como si fuera un Q-tip o un hisopo, pero como ya lo he utilizado varias veces, ya se le pegó la pintura y así me da la oportunidad de limpiar el exceso de pintura una vez que el dedo ya se encuentre en el agua. También me voy a ayudar de este puntero que es súper, súper fino. Casi podría decir que parece una aguja. Entonces con este voy a hacer el diseño en el agua. Tú puedes utilizar un alfiler, una aguja, cualquier cosa que sea bastante delgadita te va a ayudar. Ahora sí vamos a comenzar con el Water Marble. Te sugiero y te recomiendo que cuando vayas a hacer esto no agites tus esmaltes ya que esto puede provocar que se hagan burbujas o bombitas de aire en el agua y se puede distorsionar el diseño. Lo que vamos a hacer es dejar caer gotas de esmalte al agua. Y no lo hagas de muy arriba ya que esto, ya que el peso del esmalte puede llegar a que se vaya al fondo del vasito. Si no cae la puedes acercar al agua a que apenas y toque y este se va a empezar a esparcir por sí solo. Y así vamos a ir haciendo uno después del otro, un color primero después del otro, alternando los colores. Voy a mover un poquito el agua para que se vaya esparciendo y te puedes ayudar de esto. Gracias. Una vez que ya tienes los aros deseados, entonces sí con la herramienta que te dije, el puntero, voy a ir creando o arrastrando líneas. Lo puedes hacer así, lo puedes hacer de el exterior hacia adentro lo puedes hacer de un lado a otro. Puedes crear tú una flor, pétalos, lo que tú quieras. Y pues puedes experimentar. Te recomiendo que entre raya y raya limpies el puntero en la servilleta. Y si quisieras hacer una flor en medio para crear el punto, solamente metes la punta de la aguja o de la herramienta que estés utilizando. Yo ya creo que es suficiente el diseño. De todos modos, solamente voy a utilizar una uña. Entonces ya está completamente seco el látex. Ahora sí lo que voy a hacer es meter o seleccionar la imagen que quiero. En este caso aquí me gusta. Y lo vamos a meter al agua o sumergir. Una vez que ya lo sumergimos, entonces vamos a tomar este otro y con él vamos a retirar el exceso de pintura. Y bueno, ya quitamos. Ahora sí vamos a sacar del agua. Fíjate que en el área de aquí de la cutícula como que se ve una bombita. Creo que ya la troné. Pero las burbujas se quitan sacando muy lentamente el dedo del agua. Ya se reventó. Y ahora sí. ¡Listo! Aclaro que no soy una experta y esta es una de las pocas veces que me ha salido el water marble. Y pues ni crean que muy bien porque miren, aquí tengo una burbuja. Y bueno, una vez que ya hayas sacado tu dedo de el agua, entonces sí vamos a retirar el látex. Y mira, esto nos ayuda muchísimo ya que no tenemos que limpiar tanto. Aquí con este voy a ir solamente en las orillas de la uña en caso de que se haya pegado para que al momento de alar el látex no se vaya a traer el diseño pegado. Entonces ya lo tengo aquí y muy rápido, mira. Le voy a agarrar por aquí y vamos a retirar el látex. ¡Tarán! Muy rápido. Y pues ya esto con un poquito de acetona y una brochita lo vamos a retirar. Una vez que le hayas dado unos minutos para que ya esté seco, entonces sí vamos a proceder con el top coat. Este es el Sech Veed y lo que voy a hacer es solamente dar una capita y con eso el diseño ya está terminado. ¿Qué te pareció la técnica? La verdad es que es una técnica que me gusta muchísimo, pero también debo confesar que se le batalla un poco. Los problemas más frecuentes son el agua que se supone que esta tiene que estar a temperatura ambiente. Muchas veces si vives en un área muy caliente o en un área muy fría esto puede variar ya que no vas a obtener el mismo resultado. También tiene muchísimo que ver los esmaltes que estés utilizando. Algunas marcas no son compatibles para hacer esta técnica. Debo también aclarar que dentro de una misma marca por ejemplo China Glaze puede que 5 esmaltes te sirvan pero otros 5 o 10 o más no te van a servir. Todo depende de la fórmula del esmalte. Y bueno chicas espero que traten de hacer esta técnica me va a dar muchísimo gusto si es que logras hacerlo. Por lo pronto me despido espero que este video te haya gustado te haya servido sobre todo que hayas aprendido algo nuevo. muchísimas gracias por dejarme entrar a tu hogar cuídate mucho te mando muchos besitos y hasta la próxima. Bye! 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 Mándales un besito. Mua mía 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 m